Yo como creído me equivoqué, triste mi vida Con mi vida es mi amor, yo lo jugué Y toda mi vida va a lo que sobran Tanto te pude apuntar, si me matan en tus brazos Que me mueven que a él te voy a ir Y algo te pudo, a mí me gustó, yo lo jugué Como el amor me dio mi vida, la hipoteca Si todavía va a lo que sobran Tanto te pude apuntar, si me matan en tus brazos Que me pare que a él te voy a ir Y algo de amor me gustó Y algo de amor me gustó, yo lo jugué Como el amor me dio mi vida, la hipoteca Si todavía va a lo que sobran Tanto te pude apuntar, si me matan en tus brazos Que me mueven que a él te voy a ir Ay que todo esto bonito ¡No!